Hola a todos, yo soy Luis Pedro y bienvenidos a un nuevo video. En este video van a ver el resumen de lecturas que he tenido en los primeros tres meses del año. Les quiero contar qué lecturas he tenido, les quiero mostrar los libros y qué me ha parecido cada uno de ellos. Así que comenzamos. El primer libro que les voy a mostrar y fue el con el que arranqué el año leyéndolo y me llevé todo el mes en leerlo, no leí nada más que ese libro, ya se van a dar cuenta por qué, me gustó bastante. Se ha convertido en uno de mis favoritos y no solo porque es de uno de mis autores favoritos, que es de Stephen King, It. Me llevé todo el mes, como ya les dije, leyendo este libro y es porque es un libro sumamente grueso. Tiene 1,503 páginas y les quiero decir que me encantó. Este libro es toda una montaña rusa de emociones. Con este libro van a sufrir, no solo se van a asustar, se van a aterrar, se van a poner tristes, se van a poner por momentos alegres, van a tener un montón de emociones. Este libro habla de muchísimos temas relacionados a la juventud, a la niñez, problemas de colegio y especialmente de lo paranormal. Así que está muy recomendable. Me encantó. Ya en el mes de febrero decidí bajar de Revoluciones y me fui un poquito más light con algo nacional de un autor guatemalteco, David Unger, El Manipulador. Y he de decirles que este libro no me gustó tanto. No me gustó tanto porque lo venden en la sinopsis como un thriller y al menos para mí no me gustó. O al menos no es del tipo de thriller que a mí me gusta leer o que yo disfruto mucho. Si bien es cierto, hay intriga, hay asesinatos, hay misterio, hay persecución. Creo que le faltó al autor manejar mucho esa parte para que verdaderamente fuera un thriller. No es de esos thrillers o no fue de estos libros que te mantienen pegado a la historia por el misterio o por el trasfondo del asesinato que se maneja. Sino más bien por otro tipo de temas. Creo que lo aborda por las ramas el autor esto y a mí no me gustó mucho eso. Aparte, creo que la historia de amor que se maneja aquí es bastante conflictiva. Y el personaje principal, Guillermo, a mí me llegó a desesperar por momentos. No me enganché con él, no me enganché con la historia en la cual el entorno a la que él se maneja. Y si bien es cierto, tiene unas ideas bastante interesantes del propio autor que se plaman en el libro. No es muy recomendable, a mí no me gustó tanto. Después decidí irme por la novela negra porque es un libro que recién había adquirido y lo quería leer de una vez porque tenía muchísimas ganas. Y es la saga de Millennium, el primer volumen, que es Los hombres que lo amaban a las mujeres. Este libro ya me gustó más. Este libro sí es... Aparte que es novela negra, sí maneja el misterio, el asesinato, la intriga. Maneja muy bien la búsqueda detectivesca que genera a nuestro protagonista principal. Y yo creo que este libro sí lo maneja mucho mejor. Aparte que es un poco más grueso que el anterior. Lo que más me gustó de este libro es que los personajes principales están muy bien construidos. Tanto la chica como el chico tienen sus personalidades bien definidas. Y me encantó que tú te puedes, tal vez no identificarte con alguno de ellos, pero bien que puedes reconocer muy fácilmente su personalidad, su forma de ser, la forma en que tratan o llevan la vida y los temas que ellos manejan. El villano de aquí, a que conocemos al final, es uno de los villanos que tiene una mente muy, muy perturbada y es muy, muy sádico también. Es un libro súper recomendable para todos aquellos que les encanta el misterio, que les encanta el thriller, que les encanta la novela negra. Es muy recomendable. Muy buen libro. Ya en el mes de abril me fui por un regalo que me hicieron en las navidades pasadas y fue La Cabaña por Paul Young. Y este libro tampoco me gustó tanto. Creo que es de los que menos me ha gustado, en los que lo he leído en el primer trimestre del año. Y es porque creo que las ideas que trata de manejar aquí el autor o que quiere plasmar dentro del libro, están muy metidas a la fuerza con la historia que quiere contar. Creo que es muy, muy, muy subjetiva. El autor no es nada objetivo en cuanto a la historia que quiere contar y cómo se está desarrollando la trama. Desde la desaparición de una chica hasta cómo la familia, o más que todo el padre, trata de encontrar consuelo en Dios. Yo veo que lo maneja muy sesgado y no me gustó para nada. Trata de meter las ideas a la fuerza. Y al menos eso fue lo que yo percibí del libro. Y no me gustó por eso. Me llevé un montón de leerlo. Es un libro cortito, no llega ni a las 300 páginas, ni llevé casi 20 días en leerlo. Me costaba muchísimo retomar la historia. Tenía que retroceder en páginas para poderme volver a enganchar. Y no lo recomendaría yo ni para principiantes, ni para intermedios, ni para ningún tipo de lector. Menos para un lector crítico. Tal vez si tú manejas ideas un poco religiosas o cristianas, o algo así, tal vez si te puede gustar más. Pero al final igual, está muy a la fuerza las ideas. Creo yo. No sé. Y ya por último, el último libro que leí, un clásico. Me fui por una distopía clásica, creo yo. Y quería conocer la historia. Me han hablado muchísimo de este libro. Y ya lo tenía en mi estantería. Guardado de hacía mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no lo iba a tomar ya? Y era 1984 por George Orwell. Y creo que este libro me abrió la mente en muchos aspectos. Muy recomendable. Aunque al principio me costó meterme en la historia. Sí hubo al principio que yo esperaba tal vez otra cosa al inicio. Pero me fui poco a poco acoplando al estilo. Que tiene un estilo muy particular. Al estilo del escritor. Me fui acoplando poco a poco a su forma. Porque con lo que me costó fue que te presenta el mundo distópico. Donde ya se desarrolla la historia. En ese mundo imaginario. Te lo metes de una vez. O sea, no hay ninguna introducción. No te empiezas a ambientar. Yo me sentí inmerso en 1984 en la distopía de Orwell. De una vez parado ahí en medio. Y no sabía qué hacer. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy aquí. Este libro la retrata muy bien. Creo que a pesar de que fue escrito hace muchos años. La crítica que utiliza contra la programación que hacen los gobiernos. Por medio de las escuelas. Por medio del sistema educativo. A las personas. Aquí sé. Una crítica espectacular. Que yo muchos argumentos los he tomado de aquí para criticar también eso. Que yo también lo he hecho. Y nada. Creo que es un libro muy recomendable. Por supuesto que Orwell es de los grandes. Y es un libro que yo creo que tiene muchos admiradores. Es un libro que ahora entiendo por qué tiene muchos admiradores. Y entiendo por qué es un libro que se recomienda. Y todo el mundo habla de él. Las críticas que hace aquí este libro creo que no se deben dejar de pasar por alto. Porque aunque fue, como repito, aunque fue escrito hace muchos años. Creo que estamos viviendo muchas de las cosas. Y podemos llegar a vivir. Y podemos llegar a caer en este tipo de sistemas. Donde se desarrolla este libro. Aunque no son todos los países. Hay muchos países que viven parecido a un sistema así. Donde el gobierno lo controla todo. Hasta creo que tu forma de hablar. La forma en la que te vistes. Los gobiernos, los estados se quieren meter mucho en la vida privada de las personas. Es algo en lo cual yo estoy totalmente en contra. Y este libro refleja una de las consecuencias del permitir que el gobierno decía todo por nosotros. No sé, es un muy buen libro. Y tal vez merecería un video aparte. O una conversación o una discusión muy aparte. Creo que es un libro al cual se le puede exprimir y sacar muchísimo. Muy recomendable esta lectura. Y nada, pues estos han sido los libros que he leído en el primer trimestre del año. Ya sé que han sido poquitos libros. Nada más cinco. Y espero que esto vaya mejorando a lo largo del año. Si ustedes quieren que yo dedique un video especial para uno de estos libros. Y que les cuente un poquito más de la sinopsis. Que les dé un poquito más amplia mi opinión. Y argumento un poquito mejor y más ordenado. Para un solo libro, para un solo video. Déjenmelo saber en los comentarios. Igual aquí abajo les voy a dejar mi cuenta de Lectorati. Por si quieren saber qué puntaje o qué estrellitas le puse yo a cada libro. Y una pequeña opinión argumentando mejor. Les dejo aquí abajo la cuenta de Lectorati para que pasen a visitarla. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si es así no olviden darle a me gusta. Compartir el video en las redes sociales. Comentar y suscribirse si no lo han hecho. Ya saben que me encuentran en todas las redes sociales. Como Luis Pedro MR. Por mi parte nada más que decir. Yo espero que ustedes estén bien. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.